Bueno, no sé si nos puedas comentar qué es lo que te pareció, qué te parecieron las conferencias. Bueno, las conferencias me parecieron muy satisfactorias, ya que aprendí demasiadas cosas, conocí cosas nuevas, conocí a nuevas personas de diferentes lugares y creo que me llevo una muy buena experiencia de esto. Este, y ¿qué te gustó del curso? ¿Qué es lo que más te gustó? Me gustó los experimentos, las cosas nuevas que te dijeron como lo de óptica, toda esa parte, lo de interactuar con diferentes personas y más que nada eso. Y de todo lo que viste en el curso, ¿qué es lo que sientes que aprendiste? ¿Qué es lo que te lleva del curso? Lo que me lleva del curso es poder interactuar con nuevas personas, conocer sobre la luz, lo que vimos de la parte de la luz, lo que vimos sobre la parte de electrónica y muchos experimentos. Muchas gracias.